Como es de conocimiento de todos la difícil situación que estamos atravesando los trabajadores de la empresa Fertilizantes Colombianos S.A., lo cual nos ha conllevado a la gran mayoría de trabajadores a realizar trabajos informales como es el mototaxismo y otras actividades por destajos, en donde logramos conseguir algunos recursos económicos para el sustento de nuestras familias. Pero debido a la situación de calamidad pública de salud que atraviesa el país y con el decreto 457 expedido por el presidente Iván Duque, nos confinan al encierro y por lo tanto no tenemos nada que llevar a nuestros hogares. Por eso elevamos esta súplica al señor gobernador Mauricio Aguilar y como dueño de la empresa Fertilizantes Colombiano, como accionista mayoritario, nos mire humanamente y logre conseguir recursos económicos para el sostenimiento de nuestras familias y hogar, y así tener tranquilidad y paz a la cuarentena presente. Y se nos mire humanamente como trabajadores, como barranqueños y como seres humanos.